Arráncan, se fue de mano en la partida, Dardas Gol, la número 9 y tiene problemas. Igualmente la número 7, Rain Supreme, que se queda en el último lugar. Por la parte interior de la cancha, la número 2, Prank Cole, sale a dominar la prueba. Ataca a la yegua Partridge Rock, se acomoda en el segundo, se recupera, Dardas Gol, pasa el tercero. En el cuarto, Maishesa Shara, en el quinto viene apareciendo la número 4, Vanidosa. Más atrás aparece Rain Supreme junto a Truly Hutt. Luego se viene quedando por la parte externa, la yegua Sierra Leona, que está en los últimos lugares. Junto a Hanalei Sunset, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros. Partridge Rock por fuera, Prank Cole por dentro, están peleando cabeza a cabeza. En el tercero aparece Rain Supreme, en el cuarto por la parte interior de la cancha, trata de meterse Vanidosa. Hace lo propio la yegua Truly Hutt cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinlico. Prank Cole está adelante, ataca Partridge Rock por la parte externa y Rain Supreme trata de lanzarse desde el tercero. Prank Cole se defiende en punta, insiste, Partridge Rock por la parte externa, trata de meterse en la pelea. La número 8, Mayes Achar que está desplazando, pasó a la punta, Mayes Achar desde el fondo. Truly Hutt trata de meterse en la pelea, Truly Hutt contra Mayes Achar que se defiende. Truly Hutt a dos cuerpos, Truly Hutt a un cuerpo, Truly Hutt a medio cuerpo, se defiende Mayes Achar. Aquí está la raya, por dentro ganó Mayes Achar. Segundo Truly Hutt, tercero para Vanidosa.